El viejo río que va Cruzando el amanecer Sobre un gran camalotón Lleva la balsa en su loco baile Cuanta cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos de esperanza cantaré Con manos de un vida te caeré Del amor de mi corazón La tierra hecha con piedra chera y con caras Prenderá mi sangre con tus roncos a mi caer Y será que el surco mi sombrero bajo el sol Faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Sombras negras en la costa Rojo en el horizonte Globo en el río quieto Que va atravesando el monte El alba pesa en el cuerpo Del cosechero dormido Y el algodón de su sueño Que va tejiendo el destino De corrientes vengo yo Que allá se ve En el río costa una colgón Y mi rengo azul le escuchaba Y cuando la cosecha, cosechero, yo se ve Y el río costa una colgón Y es que como abrazo, me pedazca cantaré Con manos múltiples dejare Del ahorro en mi corazón allesón La tierra derecha con perra, cheren con caras Yo no aclara e comer en mi sangre Como cómucks a tu caer Y ser en el sur con mi so Penado Con su alrededor Aro de luz Que se va, que se va, que se va, la tabanda mojada de luna y su flor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero un rancho. Que se va, que se va, que se va, la tabanda mojada de luna y su flor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo, quiero un rancho.